La cantante Camila Cabello se ha convertido con el paso de los años en una persona muy transparente en lo que a reflexionar sobre asuntos de salud mental se refiere. Sin embargo, y como ha confesado en conversación con la también cantante Selena Gómez, antes de cambiar de mentalidad y otorgar a estos temas la importancia y naturalidad que se merecen, la estrella trataba de ocultar sus preocupaciones acerca de este aspecto clave para su bienestar integral. Como le ocurre a tanta gente, los estigmas relacionados con los problemas de corte anímico y emocional le aterraban y le impedían incluso pedir ayuda profesional. Se trataba de una dinámica contraproducente, ya que ese hermetismo no hizo otra cosa que intensificar su ya tradicional ansiedad. Camila ha revelado también que sus contratiempos psicológicos y la inquietud derivada de su condición de tema tabú acabaron haciendo mella incluso en su físico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!